Hola y bienvenidos todos y todas a Padres en Apuros y hoy con un nuevo apuro que sé que ninguno, 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 ninguno de nosotros quiere estar envuelto en semejante cosa. Nuestro apuro de hoy, la fiebre. ¿Qué más, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juanpa? Feliz de estar un día más acá acompañando a tantos padres en todas estas pantallas. Luis, ¿tú cómo tomas el tema de la fiebre? Juanpa, la verdad siento que es muy, muy poco. Es más, tengo hasta dudas cómo tomarle la temperatura a mi bebé. Yo debo confesar que a mí mencionar ese tema me asusta porque ya lo vivimos una vez y no quisiera como volver a vivir que nuestro hijo esté ahí con esos síntomas, llorando, quejándose y sufriendo. Eso es un dolor muy grande que uno como padre no quiere estar repitiendo. Juanpa, ¿y tú identificas, o sea, tocas a tu hijo y sabes de una que tiene fiebre o, por ejemplo, yo no soy capaz, yo siempre le pido el favor a mi mamá o a mi papá o tiene que estar mi bebé muy caliente para saber que tiene fiebre, que yo diga, esta no es la temperatura normal de Matías. Uno es muy escéptico, uno es muy escéptico en cuanto a la fiebre porque uno dice, ¿será que sí? ¿será que no? Uno ensaya con un termómetro, se da una medida, luego uno dice, ¿será que sí? ¿será que no? Vuelvense allá con otro, ese sí da. Entonces, son muchas las cosas que nos envuelven a nosotros como padres a la hora de tocar este tema de la fiebre, pero para eso nosotros tenemos a alguien invitado que sabe, sabe, sabe el tema. Nosotros no somos los expertos, solo somos padres que estamos compartiendo con ustedes en este espacio y son muchos los apuros. Los apuros no necesariamente a los que estamos sometidos como papás son cosas malas como la fiebre. ¿Qué tal una pregunta de esas capciosas? Una pregunta de esas que nos dejan a nosotros como que, ¿y yo qué le digo a mi hijo? ¿Cómo le respondo esa duda? ¿Por qué motel se escribe con M y no con H, como normalmente lo ven en otros lugares? ¿De dónde vienen los bebés? Y esos son apuros en los que nos vemos sometidos muchas veces con padres. Y hoy tendremos entonces este apuro con respecto a la fiebre. Estuvimos, Luis, preguntándole a los padres que nos encontramos en el Canal Parque sobre el tema. ¿Tú qué crees que pudieron haber respondido? ¿Cuál fue la pregunta que le hiciste? La pregunta era cómo trataban la fiebre en sus hijos. Yo creo que podemos encontrar respuestas como que le ponen una media mojada en la frente al niño. Una media mojada. ¿Pero media usada, mojada o media nueva, mojada? Pues esperemos que por lo menos las medias limpias, ¿no? Pues uno no sabe. A lo mejor salgan con el menjurje de que la media usada, sudorosa, humedecida y entibiada en la frente de nuestro hijo puede causarle algún efecto. No sé qué vainas nos podemos encontrar. Muchas son las situaciones que uno se puede encontrar al respecto. Vamos a ver los padres que entrevistamos que nos contaron. Cuando a mis hijos les dan fiebre, yo lo primero que hago es tomarle la temperatura y pues si tienen la fiebre mayor de 38, le aplico medios físicos y le doy su analgésico acetaminofén. Bueno, no, lo primero es tomarle la temperatura para saber en cuántos grados está la fiebre. Darle dolex, que es lo típico, darle un bañito y si ya la fiebre persiste, pues pedir cita en el pediatra inmediatamente. No, lo primero es saber pues qué tan grave es y si lo logro solucionar yo abrazándola, consintiéndola, bueno y si no hay que buscar otra ayuda. Pues aprendí con mi segundo bebé, porque con el primero sí corría de una para urgencias, con cualquier mínimo de fiebre, con cualquier malestar. Ya mi segunda bebé sí me enseñó a qué debo esperar en la casa, trato con cuidados, que yo sé que desde la casa lo puedo hacer, pero si ya veo que sigue el malestar, sigue una fiebre de más de tres días, pues ya sí consulto al médico o llamo a la pediatra para ver qué me aconseja hacer. Pues lo primero que uno aprendió después de llevarlos por primera vez a emergencias es contrólerlo desde la casa, hidrátelo y esté muy pendiente de él y cuídelo mucho, pues mucho amor. Usted sabe que el amor cura todo. Pues el amor lo cura todo. Fundamental, especialísimo que siempre a nuestros hijos estemos dándoles esas muestras y manifestaciones de amor, porque la risa, los abrazos, empiezan a liberar cosas en los cuerpos de nuestros hijos que les ayudan a que ellos se mejoren. Muchísimas gracias a los padres que nos han compartido estos testimonios. No sé, imaginen lo valioso que es para nosotros recopilar todas estas situaciones que ustedes nos comparten día a día en Padres en Apuros. Pero ellos tienen la opinión. ¿Será que están en lo cierto, Luisa? ¿Será que sus metodologías, las acciones, los han llevado a hacer las cosas correctamente? Yo creo que para eso tenemos hoy a nuestro invitado especial, a nuestro especialista, Camilo Ortiz. Bienvenido. Luisa, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento por la oportunidad de ofrecer nuestro conocimiento en un tema que genera tantas angustias a los padres día a día. Así es. Empecemos por lo primero, y es ¿qué es la fiebre? Definamos qué es la fiebre. Primero que todo, la fiebre hay que definirla primero como un mecanismo de defensa. Yo siempre les digo, la fiebre es algo que incomoda, pero que verdaderamente nos quiere dar un signo de alarma. Ese es el primer término que tenemos que tener porque muchas veces vemos la fiebre como si fuera nuestro peor enemigo. Y vemos que no. La fiebre está definida como el aumento de la temperatura por encima de 38 grados. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces nos encontramos padres muy angustiados. Dicen, doctor, es que tienen mucha fiebre alta de 37,2 y le doy a urgencias y me devolvieron. Con toda seguridad. Ahí estamos diciendo que la fiebre no es dañina. Claro que sí. O sea, la fiebre es tu amiga. Es tu amiga. Es un amigo que incomoda. Eso hay que dejarlo claro. Es un amigo que incomoda, la verdad. Hasta ahí es. Hay que tener otra decisión. Y qué rico, Camilo. Aquí me alegra algo y es que con esto yo estoy aprendiendo demasiado porque yo le tenía pavor. O sea, el solo hecho de mencionar fiebre a mí ya me daba como algo. Se me subía la fiebre. Así es. Pero verlo como una señal, como un signo donde me está alertando que mi bebé, que mi hijo está pasando por algo, ya es otra cuestión. Claro que sí. Una señal de alarma. Inclusive hemos visto que no todas las veces los niños hacen fiebre porque tengan algún tipo de infección. Porque da la fiebre. Claro que sí. Entonces, primero que todo hay que tener en cuenta que el centro de la fiebre está a nivel cerebral. En una estructura que se llama el hipotálamo. Eso es lo primero. Entonces, el organismo tiene mecanismos de acción cuando hay una liberación de algunas sustancias porque algo ingresa. Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema inmunológico. Nuestro sistema de defensas. Entonces, cuando entra algo que está agrediendo a nuestro organismo, el mecanismo es de que se liberan algunas sustancias, van al centro de la fiebre y aumentan la temperatura para podernos defender. Tocaste el tema de la temperatura y yo comparto una experiencia y en una de esas primi paradas que uno comete como papá, la temperatura de nuestro hijo llegaba cerca a los 38, íbamos a urgencias y nos devolvían. Y no nos devolvieron una, sino tres veces porque, claro, él lloraba tanto que uno decía no, está sufriendo, le está pasando algo. Pero siempre nos devolvían. ¿Cuál es el rango de temperatura donde uno empieza ya a decir? Claro que sí. Nuestro hijo tiene fiebre. Hay un término muy importante que hay que diferenciar, es el término febrícula. Febrícula. Febrícula es la temperatura que está entre los 37.2 y los 38 grados, que no alcanza a ser fiebre. Quiere decir que tu cuerpo se está defendiendo contra algo, listo, hasta ahí. Ya hablar de fiebre es por encima de 38 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, con estos días de calor, muchos niños a las 5 de la tarde pueden tener 37.7 de temperatura sin tener fiebre. Y no solamente es lo que el síntoma de la fiebre es, ¿qué acompaña a la fiebre? Porque muchas veces el niño puede tener 37.7, pero puede estar jugando. No hay de qué preocuparnos. ¿Cómo los papás identificamos entonces esos síntomas? O, por ejemplo, en los bebés yo creo que nos puede pasar a muchas mamás primerizas que abrigamos mucho a los niños y los sentimos muy calientes. Eso es una circunstancia muy frecuente en los servicios de urgencias. Porque, claro, tocan solamente el niño con la mano. Se dice que eso solamente tiene una sensibilidad del 70%. Segundo, entonces la mamá llega, lo abriga, va con el body, va con la camiseta, va con las tres cobijas y llega al servicio de urgencias. Nuestra primera función es decirle, mamá, quítele toda la ropa, lo dejamos en pañal, esperamos 15 minutos y volvemos y tomamos la temperatura. Y muchas veces el niño que lo sentíamos caliente no tenía verdaderamente fiebre. Que hay un término que las abuelas manejaban, que si hay fiebre interna o fiebre externa. No, hay un solo tipo de fiebre. Y fiebre, para eso tenemos un aliado, que son los termómetros. ¡Epa! Los termómetros yo creo que son una opción porque muchas veces las mamás dicen, no, pues que yo lo sentí calientico. Sí, puede tener caliente porque la temperatura de los niños es muy central. Vamos a notar que muchas veces la temperatura de las palmas de las manos y las plantas de los pies es frío. Y muchas veces no quiere decir que el niño esté enfermo, sino que es un comportamiento normal del organismo. ¿Cuál sería, Camilo, y ya enseguida tocamos el tema de los termómetros que se pueden usar y cuáles son como los más adecuados, la temperatura máxima? O sea, yéndome yo a un extremo, ¿un niño puede llegar a presentar una temperatura máxima de cuántos grados? Claro, eso es muy importante porque nuestros papás tienen algo que se llama fiebrefobia. Ya está por encima de 38.5 grados y estamos en el acaboso. Por estudios médicos se ha considerado que la fiebre es maligna para el cerebro por encima de 41.7. Jamás, yo nunca he visto eso en mi vida, pero yo sé que muchas veces llegan 39, llega 40 y los papás están en una angustia tenaz porque dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde tenemos algunos de los mitos de que se produce con las fiebres altas. Ahí entro yo de pronto, Juanpa, a preguntarle a nuestro especialista, entonces, ¿cuándo nosotros sabemos que debemos acudir a urgencias? O sea, realmente que los papás digamos ya es el momento y no le bajamos la fiebre, es importantísimo salir ya con nuestro niño. Esa pregunta para mí es demasiado importante y demasiado valiosa porque, primero que todo, tenemos que definir los grupos de edad. Me explico, no es lo mismo tener un niño de un mes de vida con 38 grados o de 38.2 a tener un niño de 4 a 5 años. Entonces, tenemos una población que es muy susceptible, que son los niños menores de 3 meses. ¿Por qué son susceptibles? Primero, porque no tienen todavía un sistema de defensas, no tienen inmaduro. Segundo, porque tienen un esquema de vacunación que es incompleto. Entonces, primera anotación, si es un niño menor de 3 meses, tiene más de 38 grados, es un niño que debe de irse al servicio de urgencias. Por eso nunca recomendamos medicamentos para la fiebre en el grupo menor de 3 meses, porque es urgencias, que eso es un error. Niño de mes y medio, doctor, yo llevo 2, 3 días dando la acetaminofén en casa, el niño no mejora. Mamá, ¿cómo así? Tiene que estar en un servicio de urgencias. Que eso es lo que tratamos de hacer en nuestra consulta de pediatría, de dar esos tips que son importantes al momento de tener los niños. Segundo, tenemos que mirar los antecedentes que tienen los niños. Nos enfrentamos a niños, por ejemplo, que son niños que están en tratamiento por un cáncer, con tratamientos oncológicos. En ellos la fiebre, con un solo día de fiebre, es un signo de alarma. O niños que toman algunos medicamentos que les bajan sus defensas, que se llaman esteroides. Esos son un grupo también con factor de riesgo. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Si es un niño que no esté en esos dos grupos grandes, menor de 3 meses, que no tenga una enfermedad de base, siempre le decimos, vea, no es tanto el grado de la fiebre, es lo que acompaña la fiebre. ¿Me explico? Si el niño tiene fiebre, pero el niño todo lo que come lo vomita, o el niño convulsiona con fiebre, o el niño está decaído a pesar de que le dé el medicamento, es un niño que debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias. En el caso de que solamente sea la fiebre, que es el 90% de nuestros casos, siempre decimos, siempre hay que esperar por lo menos 72 horas. Y nunca lo hablamos en días. ¿Por qué? Si la fiebre empieza el martes, la mamá ya cuenta, martes en la tarde piensa que el martes ya tuvo un solo día de fiebre. Y resulta que no. Muy interesante. Eso es muy importante. Entonces, siempre hablamos. Si empezamos martes a las 4 de la tarde, a miércoles, 24 horas, a jueves 48, a viernes 72. Para nosotros eso es muy importante. Usualmente, después de las primeras 72 horas, un gran porcentaje de las infecciones aparece, o la causa puede aparecer. ¿Por qué soy tan reiterativo en este tema? Porque muchas veces nos llevamos el niño el primer día de temperatura, listo, vamos al servicio de urgencias, estamos llenos de otros niños que verdaderamente sí están enfermos y tenemos riesgo de que nuestro niño se contagie. O dos, yo siempre les digo, la fiebre básicamente en esas primeras 72 horas solamente me está queriendo decir que el cuerpo se está defendiendo contra algo. Entonces, si yo como médico me llamo a un niño las primeras 24 horas, no voy a encontrar de dónde la causa de la fiebre. Entonces, ¿qué hace el médico? Lo canaliza, le pone medicamentos para la fiebre porque el papá y la mamá están angustiados. Dos, examen de orina. Examen de orina en menores de dos años tiene que ser por sonda vesical. Entonces, es algo invasivo, van los chuzones, el niño que no se deja tomar los exámenes. Entonces, eso es muy importante. ¿Cometerlo a muchas cosas necesarias? Para que uno al tercer o cuarto día ya se dé cuenta que lo que tuvo fue una roceola, que es una infección viral, o que tuvo una salida de dientes, o que tuvo un cuadro gripal. ¿Una amigdalitis como le pasó a mi familia hace poco? Entonces, siempre el primer mensaje es, esas primeras 72 horas son solamente de manejo de los síntomas y de malestar. Juanpa, nuestro especialista ahí nos deja con un montón de información, solamente en esta respuesta. Qué montón de cosas las que tenemos que resolver. Vamos a tener un grupo de mamás que nos están haciendo visita y que ellas también tendrán algunas dudas que le podrán manifestar a Camilo. Mamás reales, mamás que, como ustedes, están compartiendo este espacio. Nosotros nos vamos a dar unos mensajes institucionales y volvemos para seguir hablando sobre la fiebre en Padres en Apuros. Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto. A ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho Nuestros hijos merecen todo. Los mejores momentos, los mejores abrazos, los mejores besos. Usted, papá en Apuros que nos está viendo, ya le dijo hoy a sus hijos que los ama. Pues aproveche, no nos mire por este rato, vaya, apague el televisor, corra donde esté, llámenlo, si lo puede llamar, y dígale a su hijo o a su hija cuánto lo ama. Esto es Padres en Apuros. Y tenemos madres que han decidido venir a compartir hoy con nosotros, Luis, este tema. Interesante que tengamos realmente en nuestro programa Madres Reales. Y qué mejor que puedan compartir este espacio con nuestro especialista para que resolvamos todas las dudas. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Presentémonos una a una con nuestros hijos para que los televidentes las podamos conocer un poco más. Bueno, mi nombre es María y muchas gracias por invitarnos. Acá tengo Emiliano, mi bebé, y mi otra hija, María Ángel. ¿Cuántos años tiene Emiliano? Emiliano tiene un añito y tres meses y María Ángel está ya de cinco añitos y medio. Bueno, Emiliano está que se habla, ya que está demostrando sus dotes periodísticas de presentación. ¿Quiere ese micrófono para él? Entonces, adelante, Emiliano, vamos a conseguirte un micrófono solo para ti. Y bueno, y por aquí tenemos a... Esmeralda, hola. Ella es mi hija Antonella Uribe, tiene cuatro añitos, ya casi cumple cinco en marzo. Bienvenida. Bueno, mamás, ¿a ustedes cómo les ha ido con el tema de la fiebre, María? ¿Ya les ha dado fiebre a tus muchachos? ¿Cómo has actuado? De hecho, estoy pasando hace poquito con Emiliano. El tema de la fiebre lleva ya tres días que ha tenido, que inició con virus. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si quiere el tatea. Emiliano, ven un momento, por favor. Lo podemos poner. Porque nuestro sonista dice, por Dios, nuestros micrófonos no son rascancías. Esos son los apuntos con nuestros hijos. Me cogieron el micrófono de rascancías. Emi, este micrófono es para mamá un ratito. Un momento. Listo. Mientras buscamos un juguete para ti, para que puedas tener. Sí. Vamos a... Tarea, tarea. Vamos a buscarle a Emi algo con lo que se pueda entretener, que se pueda manipular. Bueno, el tema de la fiebre, realmente sí, ahorita escuchaba al doctor hablar y sí me preocupa mucho. Es un tema de alarma en cuanto a los niños. Con María Ángel, pues que fue nuestra primera hija, sí corríamos muchísimo, muchísimo, pero pues ya hemos aprendido a manejarlo en casa. Con Emiliano hemos tomado las medidas como pañitos de agua fría. Bueno, primero, recomendación a las mamás. Allá, papás, tener un buen termómetro en casa, siempre primero tomar la temperatura. Inmediatamente nosotros le ponemos pañitos de agua fría. También le he utilizado mediecitas de agua fría. ¿Pero la media usada o la media lavada? Es que esa es la costura. No, la media lavadita. Ah, bueno, ahí está, la media lavadita limpia. La media lavadita, sí, limpiecita, la humedecemos, se la pongo. También he utilizado pañitos bajo las axilas que le bajan la temperatura. Pues a mí me ha funcionado muy bien. Muy bien, Emi. Bueno, Emi, Emi, está incómodo, pero importa, vamos a ver. Emi está en esa cama que quiere caminar, pero todavía no camina. A mí me pasó precisamente lo mismo. Sí, bueno, eso es lo que yo hago y le doy dolex, de acuerdo pues a la dosificación para el peso de cada uno. A mí me pasó con Emiliano de que no le bajaba la fiebre, pasaban dos, tres horas, no le bajaba la fiebre, 39.8. Yo inmediatamente pues sí recurrí al médico porque ya había hecho como todo lo que he aprendido con ellos, las medidas de precaución. Pero ya sí recurrí al médico directamente y sí es un virus que tiene y es lo que yo hago con los dos. Muy bien, y en el caso de Esmeralda, ¿cuántas fiebres hasta el momento ya has contabilizado? Bueno, tanto como tener la cuenta exacta fue difícil, pero sí he sentido como alivio porque ella ya va a cumplir cinco años y ya el porcentaje de veces que le da fiebre es muchísimo menor respecto a cuando era una bebé. Yo pienso que la mayor parte del tiempo que le dio fiebre tenía entre cuatro meses y dos años de edad, fue como el periodo más duro que era como más fuerte. Sin embargo, yo puedo decir que ha sido una niña muy aliviada afortunadamente, que muy poco se me ha enfermado y muy poco le da fiebre, pero digamos que las veces que le daba era un tema asociado como a alergias respiratorias. Lo primero que me dijo una pediatra neumóloga porque ya lo de ella se complicó como, la primera vez que se le complicó como una fiebre fue como a los seis meses. Y era un tema asociado a una alergia respiratoria porque ya le estaba dando como bronconeumonía, no sé si estoy diciéndolo bien. Entonces ya ella tenía una tos, como esa tos ronca, ya venía como asociada a otro tipo de síntomas y fue como de lo más grave que le ha dado cuando ha presentado fiebre. De ahí para acá ya pues la pediatra neumóloga me la empezó a tratar con inhalaciones, con antihistamínicos y pues con doles obviamente. Ya después de eso, cuando eran fiebres normalitas, asociadas pues como a otro tipo de virus que digamos que pasaban, ya uno va aprendiendo. Uno como papá primíparo, como lo decía ella, ella es mi primera y única y última hija. Hasta ahí. Sí, pero digamos que uno con el tiempo sí se va volviendo un poquito más tranquilo, más experto, porque además va hablando con los médicos, con los pediatras. Y lo van tranquilizando a uno respecto al tema y le van a decir como no, es que una fiebre sea grave, lo mismo que estaba diciendo el doctor ahorita. Simplemente es como una respuesta del organismo ante algo, entonces no te alarmes hasta los tres días y fue lo que fui aprendiendo como con el transcurso de los meses, de los años. Entonces ya sabía que si le daba y no pasaba 38, la podía manejar en casa, que no la medicaba con doles hasta que tratara de bajársela con pañitos de agua tibia. Me decían que no fríos, que tibio, que tratara de darle como duchas ligeras y rápidas, ponerle ropa muy ligera, que no la acalorara y que ya si la cosa pues continuaba, pues que sí la regulara con el doles. Que si pasaba de tres días ya la cosa era un poquito más complicante, entonces ahí sí ya recurrir al médico o a urgencias, pero uno va aprendiendo, digamos. Muy bien, y el segundo hijo es el que más le enseña a uno. Pues bien, ya ustedes han tocado algunas técnicas, estrategias y cosas que se han hecho al respecto. Y Luis, ¿qué dejamos pendiente con Camilo? Pero yo tengo una duda y la pregunta va para nuestro especialista. ¿Siempre debemos manejar la fiebre, o sea, bajar la fiebre o debemos esperar? Porque como usted dice, es una reacción, digamos, positiva del cuerpo frente a algo que está pasando en nuestro organismo, en el organismo de nuestros bebés. Entonces, la pregunta es, ¿siempre debemos tratarla? ¿Y cómo debemos tratarla? ¿Qué medicamentos debemos dar a nuestros chiquis? ¿O cómo debe ser como ese proceso? Ahí hay una mala noticia. Los medicamentos para la fiebre no son para la fiebre. Los medicamentos para la fiebre lo único que van a hacer es mejorar el disconfort y el malestar que tienen los bebés. Muestra de ello es que cuando un niño tiene fiebre no se le da el medicamento una sola vez. Donde le fuera a quitar la fiebre, yo le daría una vez y se le quitaría. Y mira que verdaderamente las mamás se nos desesperan porque dicen, doctor, pues que vea, el efecto le duró cuatro horas. O le duré seis horas, o lo llevé a urgencias, lo chuzaron, le pusieron un medicamento y cuando llegué a la casa nuevamente tenía fiebre. Nos preguntan mucho que si la amoxicilina es para la fiebre, por ejemplo. Esa es una pregunta que llegan todos los papás. Los papás ya llegan formulados porque dicen, doctor, es que como la fiebre era tan alta, le di amoxicilina. Y vamos a aclarar, primero que todo, la amoxicilina es un antibiótico y el 80% de las infecciones en niños son por virus. Los virus nacen, crecen, se reproducen y mueren solitos. Entonces, es como si tú... Cumplen el ciclo de vida. Claro que sí. Y ese ciclo de vida es de cuatro días en promedio. Algunos virus son más prolongados. Entonces, frente a esto hay que dejar muy claramente de que muchas veces el medicamento no va a ser la solución. Lo que hay que esperar es que en esas primeras 72 horas el cuerpo, el niño se decae, se pone inapetente, se pone somnoliento, se pone más irritable. Y lo que nosotros vamos a tratar es de mejorarlo. El ejemplo clásico es el niño que a las dos de la mañana tiene fiebre, pero está dormido, está tranquilo. ¿Tú lo despertarías para darle el medicamento solamente porque lo sientes caliente? No. Él está tranquilo. O a darle un baño a esa hora. Pero ¿y se debe despertar? No se debe despertar, porque el niño está cómodo. El niño está cómodo. Yo sabía. Esposa, esposa, escucha, por favor. Ni levantarlo a medianoche. Y voy a hacer una aclaración frente a las medidas locales que las dos mamás nos dijeron. Vamos a ponerle sentido común a la cosa. Resulta que el centro de la fiebre, lo explicamos al principio, está en el cerebro. No está en la piel. Listo. Entonces, es como si tú tienes una taza caliente de café y le pones un trapo húmedo por fuera. No se te va a enfriar el café. Lo mismo pasa. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Si le ponen medias húmedas, paños en la frente, paños en las axilas, envuélvelo entre sábanos, o darle un baño, ¿el cuerpo qué va a hacer? El cuerpo va a decir, ve, yo tenía fiebre, me pusieron algo frío, me voy a calentar. Y es donde el niño empieza con escalofrío. O puede, por golpe de calor, por el cambio brusco de temperatura, a veces convulsionar. Entonces, ese es un término. Eso se hace mucho. O sea, ese es el consejo que me da mi mamá, que me dan mis abuelitas. Pues póngale unas medias o bájelo al piso que está frío. Con los pañitos. Exacto. Porque si no, yo les diría, el mejor tratamiento para la fiebre en ese caso serían las piscinas. Tiene fiebre, lo meto a la piscina y se le quita la fiebre. O lo metemos en un baño con hielo. Completamente de acuerdo. Bueno, quiero preguntarle a Esmeralda y a Maridin, sincerense hoy en Padres en Apuros. Compártanos una novatada o primiparada que hayan hecho con respecto a tratarle la fiebre a los hijos. Yo directamente, a ver, con María Ángel, que la bañábamos, pero tarde, o sea, que estaba dormida, super... O sea, la temperatura de 39 grados y la bañamos. Y la bañaron. La despertamos. Yo les comparto la novatada y primiparada nuestra y nos pasa exactamente con eso. Déjenle estas goticas cada ocho horas. Y Samuel Plácido, feliz, dormido. Claro, con fiebre, pero un angelito y llegamos y... No, es que levantarlo, lo levantamos o error el que cometimos. Leímos el medicamento, pero ya el hombre no se volvió a dormir. Claro, no, fue algo como un shock para él. Esmeralda, ¿qué hay de ti? Una primiparada o novatada... A ver, pues ahorita no tengo así muy presente. No sé, de pronto el tema de medicarla cada... Pues que dicen que cada cuatro horas está hasta normal darle el dolex. Entonces uno ya lo coge como... Le subió dolex, le subió dolex. Es teca. Es que para todo es acetaminopeno dolex. Lo hice pues como durante el primer año de ella, obviamente. Ya después a uno le van explicando y eso, pero sí, eso es como lo más... Lo más usual. Pues bien, gracias por su sinceridad, por la transparencia, por estas confesiones que nos permiten conocer estas historias reales. Y en Padres en Apuros tenemos historias que nos conmueven. Sí, hoy les queremos compartir una historia hermosa de un bebé prematuro, Samuel, en la historia de la familia Jaramillo Alzate. Mi nombre es María Fernanda Alzate, yo soy la mamá de Samuel Jaramillo. Mi familia está conformada pues por el papá, que es Juan Diego Jaramillo Alzate, Elena Jaramillo Alzate, que es la hermana menor de Samuel, Samuel y yo. Samuel nació a la semana 30 de gestación, después de un embarazo completamente normal. A mí me dio preeclampsia severa, o sea, se me subió la presión. Samuel nació un 6 de marzo, pesando solamente un kilo. Y estuvo 50 días hospitalizado en el San Vicente, esperando que ganara peso y que no presentara ninguna de las complicaciones que pueden presentar los bebés prematuros extremos. Entonces ya me la pasa y yo era, Samuel, yo todo el día le dije, yo solo vas a respirar, solo tienes que respirar, no tienes que hacer más, nada más, respira. Y fue lo primero que hizo respirar. Yo lo quería coger obviamente, pero pues no podía. Es muy bonito, pero da mucho miedo. Después viene el trabajo duro, de saber que te tienes que ir para la casa sin tu bebé, que lo tienes que dejar allá, que toca viajar absolutamente todos los días a estar en una UCI, de 8 de la mañana a 6 de la tarde a las 6 volves a tu casa sin tu chiquitín. Yo a los papás que están en este proceso de tener un niño prematuro, el mensaje que yo les quiero transmitir es que no se pierdan la oportunidad de vivir esta experiencia, que no se pierdan la oportunidad de sentir esa energía de tener un niño prematuro, de acompañar a esas mamás que lo entregan todo, que dejan de ser ellas mismas por tener un niño siempre bien. Yo creo que lo más importante es estar siempre ahí, tener fe, positivismo. Y yo creo que el positivismo llama a las cosas. O sea, si yo soy positiva y siempre pienso que todo va a salir bien, las cosas salen bien. Si uno no cuenta la historia de Samuel, nadie logra como alcanzarse a imaginar todo lo que vivimos para llegar donde estamos ahora. Samuel es un niño normal. Yo creo que Samuel para mí es mi otra mitad. Es un niño que es fruto como de ese esfuerzo, de esa fe, de esa seguridad en que todo iba a salir bien y que las cosas con el equipo apropiado, el acompañamiento apropiado, iban a salir como Dios quiso, porque si las cosas pasaron como pasaron fue por algo. ¿Un abrazo o qué? En familia. Es un niño que realmente lo saca uno como de su lugar, con cada cosa que ve, con cada cosa que dice, en qué quiere ir al espacio. En este momento Samuel sale a jugar con niños más grandes que él y llega enojado, pero ¿qué te pasa? Y no es que nadie quiere hablar conmigo de los planetas, nadie quiere hablar conmigo de los satélites. Y yo, pues, venga, busquemos qué hablamos de los planetas. Y ya así es Samuel. Mejor dicho, Juanpa, yo creo que todos alcanzaron a escuchar esta historia tan linda. Y aprovechando la historia de la familia Jaramillo Alzate, gracias por compartirnos de verdad estas experiencias de vida. Ahora vemos a Samuel hermoso, grande, un niño inteligente, un niño feliz. María Fernanda nos deja un mensaje muy positivo, que es siempre tener fe, nunca pierdas la fe y siempre dejarse llevar de la mano de nuestros especialistas. Por acá nuestras madres también nos estaban compartiendo que fueron madres de niños prematuros. Sí, mi segundo bebé fue prematuro, Emiliano. Nació de 34 semanas y pesó 1,800 gramos. Fue hermoso, pero fue de muchísimo cuidado. De hecho, cuando llegamos con Emiliano a casa, María Ángel tenía gripe y la tuvimos que cambiar por donde mi mamá. Porque no podía estar... Sí. Y ya lo ha llegado otra vez porque estamos hablando de... Yo quiero invitar a todos los televidentes para que nos compartan esas historias de vida. Nos escriban a padresenapuros.com. arroba telemedellín.tv y de verdad nos cuenten estas experiencias tan lindas que han tenido en familia. ¿En el lado de Esmeralda también? También, casualmente aquí estábamos hablando que coincidencialmente las dos tuvimos bebés prematuros, aunque mi hija no fue por mucho tiempo, digamos que no le faltaron tantos gramos como debe ser, como lo normal, pero sí alcanzó a faltarle peso, sí alcanzó a entrar en el plan canguro y sí hubo que hacerle pues el tema del canguro toda la noche, es un tema muy desgastante, ¿no? Y también es muy preocupante porque uno todo el tiempo está estresado, bueno, ¿y qué pasa si es un be canguro? ¿Qué tiene de anormal? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a enfermar? Sí, uno entra como en un shock, apenas le dicen a uno eso, pero ya pues durante el proceso y el tema del plan canguro lo capacitan a uno en todas las diferentes áreas, pediatras, los que hacen como fisioterapia, odontólogos, hay como un grupo de especialistas como enfocados en cada área del niño prematuro, que lo dejan a uno como que cada cita es una capacitación, entonces termina uno aprendiendo muchísimo, tranquilizándose, obviamente es un tema más delicado porque ellos están más susceptibles como a infecciones, como, sí, pero es un tema de cuidado, de estar uno muy comprometido y como todo, ¿no? De mucho amor. Muy bien, y ya que hablas de cuidado, pues en este tema que se llama la fiebre, en nuestro tema hoy en Padres en Apuros, yo sí quisiera saber cuáles son esos medicamentos, entonces, apropiados a la hora, entonces, de tratar, Camilo, con las fiebres. Claro que sí, entonces, en primer lugar tenemos un medicamento, hablemos primero de seguridad, porque hay muchos medicamentos que están en el mercado para el manejo de la fiebre, porque necesitamos medicamentos que sean seguros. El medicamento más seguro que tenemos en el mercado es el acetaminofén, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? De que el acetaminofén viene de varias marcas, y tenemos que estar muy pendientes de la edad del bebé, ¿listo? Porque muchas veces nos confiamos de que todos se dosifican de la misma forma. Entonces, primero que todo, el acetaminofén se debe dar solamente si temperatura mayor a 38 grados tomado con termómetro. ¿Al cuánto tiempo empieza a funcionar el acetaminofén? Solamente entre una hora y una hora y media después de suministrado. ¿Por qué? Algo recalco en este tema, porque muchas veces la mamá se lo da, a los 20 minutos el niño persiste con fiebre, la mamá se desespera, se lo lleva al servicio de urgencias, y cuando llega a urgencias ya la temperatura mejoró. Entonces, el acetaminofén, de acuerdo al peso, mirar siempre la tabla dosificadora, porque sabemos que viene en gotas, viene en jarabe, viene en suspensión, y cada uno tiene una posología diferente. ¿Cuál es la ventaja del acetaminofén frente a los otros medicamentos para la fiebre? Que el acetaminofén se puede dar con estómago lleno o con estómago vacío. O vacío, no le va a afectar causando de gastritis ni nada. Entonces, ahí tenemos un hermanito, que es el ibuprofeno. El ibuprofeno es el segundo medicamento que el cual utilizamos. ¿Qué decimos? El ibuprofeno, en realidad, en efectividad, vemos que son iguales. Lo que pasa es que el efecto del ibuprofeno puede ser un poco más prolongado. El efecto del ibuprofeno puede ser entre 6 a 8 horas. Pero aquí hay que hacer una salvedad. Se debe dar con estómago lleno y que el niño esté muy bien hidratado para que no le duela la barriguita o pueda tener alguna alteración en la función renal. Y ahí voy a hacer una salvedad frente a... Algunos médicos tratan de combinar los dos medicamentos al mismo tiempo. Esto lo único que ha dado es para confusiones, porque entonces la mamá no se acuerda si la última dosis fue ibuprofeno o fue acetaminofén. O se confunde que la dosis de ibuprofeno es diferente a la de acetaminofén. Nos podemos enredar muy fácil. Entonces, es por eso. Hay un tercer medicamento que ocasionalmente vemos formulado que se llama Nimesulide. Uy, ese no lo he escuchado. Pero Nimesulide tiene un problema que está contraindicado en niños menores de 12 años. Entonces, hay que hacer esa salvedad porque con alguna frecuencia me llegan pacientes del consultorio. Pues la mamá dice, no, a él no le sirve la acetaminofén, no le sirve el ibuprofeno. El doctor me mandó Nimesulide. La primera pregunta que le digo es, ¿sabe que está autorizado a partir de los 12 años? Ya en el servicio de urgencias, si utilizamos, tenemos la ventaja de utilizar ya acetaminofén venoso. Porque antes la única alternativa era un medicamento que todos conocemos que es para el dolor y para la fiebre que se llama dipirona. Pues ya tenemos una presentación de acetaminofén venoso que es una indicación clara. El niño que le hace la acetaminofén tomado y lo vomita, porque ahí no tenemos opción. La mamá dice, doctor, pero es que yo se lo di, inmediatamente lo vomita. Bueno, tenemos una opción, pero es para disposición venosa. Ese es nuestro pequeño arsenal de medicamentos que tenemos para mejorar el malestar. Ahí se me ocurre también preguntar, Juanpa, ¿qué otros síntomas acompañan entonces la fiebre? Claro, el principal, el que a todos los papás les pregunto, la inapetencia. Y por eso nosotros le decimos, desde que el enfermo coma es porque ya está aliviado. ¿Qué quiere decir? Que todos los niños con fiebre van a estar inapetentes. Es una excepción. No van a querer recibir nada, ni siquiera lo que más les gusta. Doctor, va a bajar de peso. Y nosotros decimos, nadie, no se preocupe que en tres días esa pérdida es muy poca. Vuelve y lo coge. Y la pérdida es por sudoración. Y es normal, porque la fiebre lo puede tener. Entonces, el primero, la inapetencia. Lo otro, irritabilidad. La mamá dice, le pasa algo. El niño está muy raro a como yo lo conozco. Tercero, la somnolencia. El niño a veces duerme más de lo normal. Listo, y lo otro ya es el decaimiento que puede estar asociado. Esos son como los síntomas que están asociados al episodio febril. ¿Qué es una convulsión por fiebre? Aquí escuchamos a los niños en nuestro sed. Claro, yo creo que... Tienen un gimnasio acá atrás. Vamos a tener un problema serio cuando tengamos nuestro sed. Y es que esto es un imán para nuestros hijos. Nos encanta que ellos revoloteen, brinquen. Este es el muro de escalar de Telemellín Canal Parque, que está hecho para eso, para que ellos puedan escalarlo. Y si caen, pues ahí los recibe una alfombra. Y qué alegría verlos jugar, verlos sanos, verlos disfrutando. Y ver cómo se volvieron amigos, así como así, de la nada. Pero ahora sí, entonces, con la pregunta, entonces, Luis, ¿qué formulaste? Ok, entonces, vamos a definir qué es una convulsión con fiebre. El primer requisito, como su nombre lo dice, es tener una temperatura tomada con termómetro mayor a 38 grados. ¿En qué grupos de edad se puede presentar? Se puede presentar entre los seis meses de vida y los cinco años. ¿Listo? Vamos a algo que es muy interesante. La gente piensa que entre más temperatura tenga, más riesgo de convulsión tiene. Y resulta que no es así. Para convulsionar con fiebre, la gran mayoría de los niños tienen una predisposición genética. Quiere decir, hay que preguntar si su papá, su mamá o sus hermanos tuvieron antecedentes de haber convulsionado pequeños. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Segundo, el convulsionar con fiebre no quiere decir de que el niño vaya a ser epiléptico. Precisamente, ayer me llegó un paciente al consultorio, un niño presentó una convulsión febril el fin de semana pasado. Y la primera pregunta de los papás era, doctor, ¿será que el niño va a ser epiléptico? Le decíamos, no, no tiene nada que ver. Hasta los cinco años, que es el periodo normal. ¿Cómo se presentan esas convulsiones con fiebre? Entonces, hay que dividirlas en dos. Una es que llaman convulsiones febriles simples. ¿Qué definición es? Primero, que ocurren las primeras 24 horas de fiebre. Muchas veces la primera manifestación. La mamá dice que el niño lo acostó aliviado, y a medianoche el niño, la manifestación fue convulsión. La misma mamá llega, lo coge al servicio de urgencias y se dio cuenta que tenía fiebre. Entonces, convulsión febril simple, primeras 24 horas. Dos, que se mueva todo el cuerpo. Me quiero decir, el niño desvía la mirada, se pone tiesecito y el niño empieza a mover las manos y los pies. Bueno, y ahí, perdón la interrupción, pero entonces los papás, en una situación de esas, ¿qué debemos hacer? Lo primero que hace, nunca esos niños, los lleva a urgencias la mamá. El vecino, el papá gritando, porque todo el mundo está desesperado, y la sensación es de que el niño se les va a morir en casa. Primero que todo, sabemos que son convulsiones, que son asustadoras, pero que son benignas. ¿Listo? Entonces, lo primero es mantener la calma, llevarlo, por supuesto, a un servicio de urgencias. No quiere decir que todo niño que convulsione con fiebre tiene una meningitis, porque es otra de las dudas que todo el mundo empieza a pensar. Resulta que la fiebre no da meningitis, solamente que la meningitis puede dar fiebre. Nuestra incidencia de meningitis ha disminuido considerablemente, y me van a preguntar, ¿por qué? Porque las abuelas decían, fiebre es igual a meningitis. Resulta que no. Resulta que ahorita, con la introducción de las vacunas, que no tenemos vacunas para meningitis, pero sí para algunas bacterias, y algunos virus que pueden producir este tipo de convulsiones, hemos tenido en cuenta de que los niños hoy en día tienen menos riesgo de meningitis que es lo que teníamos antes de las vacunas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque todo el mundo piensa que fiebre y convulsión es igual a meningitis. No, la primera definición es que tenga temperatura por encima de 38 grados. ¿Qué se hace con esos niños después de que les da el primer episodio? Lo primero que se hace es seguimiento, tranquilizar a los papás, que por ahora no necesitan exámenes, ni tomografías, ni resonancias, ni electroencefalogramas. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es aumentar la ansiedad de los papás, porque esos niños que presentan ya episodios repetitivos, después de tres episodios, es donde ya los empezamos a estudiar, a ver si tienen una predisposición a la epilepsia. No, yo aquí me siento como aprendiendo de todo, de todo, de todo, de todo. Todavía nos queda programa y vamos a unos mensajes institucionales y volvemos con más dudas y preguntas y compartir aquí con nuestras mamás y todos ustedes. Ya volvemos. Estás viendo Padres en Apuros Estás viendo Padres en Apuros Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendas. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montesori María Montesori Cada enseñanza que le dejemos a nuestros hijos será una enseñanza que florecerá cada día en sus corazones y ella siempre quedará ahí. Estamos en Padres en Apuros. Nos acompañan ya los chiquitos aquí en el set que están disfrutándose nuestro canal Parque y yo quisiera invitar a nuestras mamás a que le formulen alguna pregunta a Camilo, que es nuestro invitado experto hoy. Yo estoy en Apuros. Tranquila que todos tenemos Apuros diarios. Madre lo juro, me sale totalmente. Bueno, doctor, quería hacer una pregunta. ¿Qué sucede? Y me pasó hace tres días con Emiliano que la fiebre vino acompañada de un vómito que era casi que imparable. Claro, esos son los signos de alarma que tenemos en los niños antes de las primeras 72 horas. Es que el niño todo lo que coma lo vomite. Primero que todo la fiebre per se lo va a deshidratar. Y si fuera de eso está vomitando, primero no tenemos forma de controlar el malestar. Entonces esas son de las indicaciones que tenemos. Si vemos que el niño vomita más de tres veces en una hora, que todo el medicamento lo vomita, es una de las opciones de ir a urgencias con la idea de poderlos hidratar y suministrar uno de los medicamentos que tenemos opcionales que son la última instancia a nivel venoso. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Y Esmeralda también tiene pregunta. Aquí a propósito que mi hija agarró un termómetro, se me ocurre, ¿qué tipos de termómetros hay? Y si hay de pronto alguna técnica especial o una parte específica del cuerpo donde debamos ponérselas. Claro que sí. Primero que todo, en la toma del termómetro tenemos que hablar de sitios que sean cómodos para las mamás. Si nos remitimos a los libros de medicina, dicen que el sitio más seguro es el recto. Pero es un sitio que es muy complejo poder acceder. Debajo de la lengua es otra opción. Pero lo que hemos llegado a consenso es que utilizarlos de forma axilada. Pero tenemos varias opciones. Toda la vida tuvimos el termómetro de mercurio. Aquí traje uno que ya casi que están en desuso. Listo, están en desuso porque básicamente cuando el niño se reventaba se nos podían intoxicar básicamente. Y este nos llevaba a errores porque había que estar preparado para leer un termómetro. Entonces esto lo podíamos, antes lo utilizamos de bajo la lengua o a nivel rectal o a nivel axilado. Por ejemplo, ya que usted menciona eso, yo veo el que tiene Antonella. Ese es digital. Y es llamativo para los niños. De pronto uno puede jugarles. Es por eso. Eso es lo que tratamos en el consultorio, de jugar con ellos, de que todo sea de su agrado. Este me parece que es un termómetro que es cómodo. Básicamente no es de mercurio. Es digital, o sea que te da el número de la temperatura para que la mamá no tenga en realidad la diferencia con el termómetro de mercurio. Pero ustedes me van a decir, listo, hay un niño como Emiliano, que es un niño que es imposible. Para arriba, para abajo, para todos lados. Que es muy complejo tener en realidad el termómetro. Entonces tenemos una opción y son de estos termómetros. ¡Cójalo! Tenemos la opción de estos termómetros que son de infrarrojo. Son muy fáciles de utilizar. Estos los utilizamos en los consultorios o en los servicios de urgencias, pero los papás también los pueden tener en la casa. Y básicamente lo que hacemos es, lo encendemos, lo pasamos aquí en la zona que se llama la arteria temporal y nos da el valor de la temperatura. Y acá nos aparece. ¿Todos son iguales de seguros? Sí, claro. De seguros, básicamente con lo que más tenemos ya en desuso por el mercurio son estos de virus. Pero estos, solamente esto, en cinco segundos, solamente pasándola por esta región, toma la temperatura. Y sobre todo en niños que están inquietos, que están incómodos, que están irritables. He escuchado también de parchecitos, unos parchecitos que se usan. Sí, pero muchas veces nos lleva a confusiones. Hay otro para el oído también, que también los venden en el mercado. Pero si hablamos de comodidad, hablamos de este. Mostremos de esos en pantalla. Y de facilidad. Eso. De facilidad. Claro, para Emiliano, esto es perfecto para Emiliano. Cuando son bebés. O sea, para Emiliano es perfecto el letrero del reglamento del nudo escalar. Porque fue la única forma en que lo pudimos acaparar aquí en el sed. Ahí está feliz él jugando detrás del letrero. Mecanismos. Doctor, mitos y realidades. Así un resumen pequeño sobre la fiebre. Primero que todo, no tenemos que tener miedo a la fiebre. Es lo primero. Lo segundo, estamos ya en el desuso de las medidas locales, los baños, las medidas húmedas, los baños en la frente, los baños con matarratón como en algunos municipios. A veces los hemos visto. Bueno, ahí yo lo que he aplicado de pronto con Matías, que son los baños. ¿Cómo se deben hacer esos baños? Nada, yo siempre les digo, cuando tiene fiebre es el baño del aseo. Nada más. Porque había una controversia que decíamos que si era con agua tibia, que si 15 minutos, 20 minutos. Pero que miramos que la mejoría era momentánea, nada más con el baño. Entonces, la primera recomendación es, cuando su niño tenga fiebre, primero asegúrese con un termómetro, que sea mayor de 38 grados. Segundo, le quitas la ropa, lo dejas en su ropa interior, en su pañalcito. Si ya está asesorado que tiene esa temperatura, le da su medicamento, de acuerdo al peso como lo conversamos ahora. Sabemos que el efecto del medicamento para el malestar va a ser más o menos entre una hora, una hora y media. Y lo otro, ver tener los signos de alarma que dimos al principio. Aquí me paso a mí. Perdón. Que dejas de llevar a tu bebé al pediatra por dos, tres meses y no sabes cuál es el peso de tu bebé. Claro que sí. ¿Cómo entonces se tiene en cuenta eso para medicar a nuestro bebé? Es muy complejo. Hay fórmulas con las cuales, pero son fórmulas en realidad de aproximación. Se dice que más o menos un niño al año puede triplicar el peso al nacimiento. Pero no podemos comparar porque hay niños. Yo no puedo comparar un niño de un año, como fue prematuro de 34 semanas, a un niño recién nacido a término. Y que si de pronto estuvo enfermo, no sé, un mes antes se pudo haber bajado muchísimo. Claro, claro. Perfecto. Qué rico estar compartiendo estos temas que yo creo que nos quedamos corticos. O sea, podríamos hablar mucho, mucho, muchísimo más sobre la fiebre. Así que, Cabilo, vamos a tener que tener bastantes veces por aquí. Juanma, ahora, en realidad, decía algo que cuando su bebé estaba más pequeño le daba con mayor frecuencia fiebre. Claro. ¿Por qué? Claro. Eso tiene una explicación y es el sistema inmunológico. El sistema de defensas de los niños empieza a madurarse aproximadamente entre los tres años y los seis años. De ahí, por eso, cuando ella lo decía, yo decía, claro, ahí está el grupo de edad. Antes de los tres años, ¿qué los defiende? Primero, la primera vacuna, leche materna. Dos, sus vacunas. Y de ahí que somos tan estrictos con nuestro sistema de vacunación. Y la tercera vitamina que les da defensas a los niños es la vitamina M, de mugre. Cogen al piso, se cogen todo. Y es una forma como el niño empieza a tener, básicamente, defensas frente a cosas que va a tener en su ambiente. Muy bien. Mamás, muchísimas gracias por compartir con nosotros. A ustedes por la invitación. A Marín y a Esmeralda. También esperamos a tenerlas más por aquí. Que los hijos se sigan disfrutando. Ellos felices. Yo quisiera que aprovecharan este espacio porque esto les va a quedar a ustedes para el recuerdo. En diez años que sus hijos vean este programa, ¿ustedes qué le dirían? Aprovechen las cámaras y denle un mensaje que quede para la posteridad ya a sus hijos. Emiliano, que es el milagro más grande de mi vida. Es que Dios nos ha dado y María Ángel, la princesa de mi corazón. Los amo profundamente y amo ser mamá. Lo disfruto al máximo, aunque sea una madre en apuros. Todos somos padres en apuros. Y Esmeralda, ¿qué le dices tú entonces a tu hija? Bueno, a mi hija Antonella, que obviamente es el centro de mi existencia, que es mi razón de ser, que es como la luz que ilumina todo, ¿no? En mi casa, en mi vida. Y yo creo que mi único y verdadero amor, porque ese amor está por encima de cualquier otro. Y pues nada, que me ha hecho muy feliz, la mujer más feliz del mundo. ¿Y dónde podemos encontrar a nuestro pediatra? Claro que sí. ¿Dónde podemos contactar? En mis redes sociales, en Instagram, aparezco como arroba camipediatría y en Facebook como camipediatriamedellín. Perfecto. Arroba camipediatría. Correcto. En Instagram. Y en Facebook camipediatriamedellín. Muy bien, Camilo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a estar con nosotros, mañana estaremos hablando un tema que nos trasnocha, un tema que nos despierta, un tema que nos desvela. Exacto, un tema que nos desvela. Conectas en mañana con nosotros nuevamente a las 2 de la tarde. El tema mañana será el sueño. Así que nos vemos, padres. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.